Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación con el economista Samuel Ferreira. Samuel, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente de Pro Economía y Finanzas. Muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto por compartir este espacio. Igualmente, Samuel, queríamos consultarte tu visión acerca de lo que está ocurriendo con el dólar puntualmente en nuestro país. Pero hablemos primero del escenario internacional para comprender un poquitito mejor lo que está ocurriendo con el billete estadounidense. El dólar está teniendo una tendencia de fortalecimiento internacional. Eso se nota también a nivel regional. Esa es la situación que se tiene con relación al dólar a nivel global y eso también se está transmitiendo en nuestro país. Samuel, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes? Sí. De hecho, hace unos meses, o el último mes, el dólar a nivel internacional se ha desplomado básicamente posteriormente a la reunión del Jackson Hole de Estados Unidos. Y esta divisa sigue más o menos la tendencia del diferencial de tasas. En la medida que la política monetaria de Estados Unidos se vaya flexibilizando un poco, y eso es lo que crean, digamos, las expectativas ya en este momento. Es por eso que después de esta reunión que se tuvo entre el 22 y el 24 en el Jackson Hole de Estados Unidos, más o menos, se dio a entender que el proceso de recortes va a bajar en las sucesivas reuniones. La primera, de hecho, es en septiembre. Entonces, el dólar como que se ha desplomado para las principales monedas del mundo y también algunos mercados emergentes. Así que si miramos, por ejemplo, el indicador de XY, más o menos cayó en este mes un 2,7%. Así que la tendencia de este último mes al menos se revirtió de lo que observamos en gran parte de la primera mitad del año y un poco en la segunda mitad del año. Así que nosotros creemos que esto podría, digamos, poner menores presiones más adelante sobre la moneda local, nuestra moneda local, pero hay bastantes riesgos todavía que están sobre la mesa. Todavía no se sabe si la Fed va realmente a iniciar en septiembre los recortes de tasas. Hay todavía opiniones dispares, pero, digamos, Jerome Powell ya salió a decir que tal vez es momento ya de empezar a recortar la tasa y no sabemos tampoco en qué magnitud. Esto también ha tenido un poco lo que viene pasando, digamos, con la economía norteamericana. Si bien los indicadores de actividad, digamos, ya no están tan bajos como antes, la tasa de desempleo ha subido y está por encima, digamos, de la tasa natural de desempleo. Y bueno, hay que atender un poco los riesgos que podrían ocurrir adelante. Si bien no hay riesgos altos sobre una recesión global, están esos riesgos y habría que seguir monitoreando un poco cómo se comporta la política monetaria de Estados Unidos para ver un poco cómo va la tendencia del dólar a nivel global. Sin embargo, la mayoría del consenso internacional es que el dólar está alto, digamos, en términos históricos y lo normal es que vaya, digamos, cediendo en adelante. Así que el panorama todavía no está tan claro, pero al menos este último mes el dólar se ha debilitado fuertemente con respecto a las principales monedas del mundo y también algunos mercados emergentes, pero aquí en la región no se observó eso de manera puntual. Justamente te iba a consultar, Samuel. En la región estamos teniendo todavía un comportamiento un poco diferente por lo que estabas mencionando. ¿Cómo está, por ejemplo, lo que es la situación de las monedas locales, de las principales economías de la región con relación al dólar? París, te quiero consultar si Paraguay más o menos está acompañando las tendencias o está un poco por fuera de los rangos que se manejan dentro de nuestra región. Bueno, con respecto a la región hay bastante heterogeneidad, por si se puede decir de una manera. Algunos países han tendido a depreciarse fuertemente, como el caso de México, por ejemplo, y bueno, otros países que están un poco por fuera de la tabla, que es Argentina y Brasil, pero otros países como Uruguay y Chile también han tendido a apreciarse, sus monedas han tendido a apreciarse con respecto al dólar en este último mes, siguiendo un poco esa tendencia internacional. Así que nosotros creemos que más allá de estos casos puntuales, porque si bien no están tan explicados por la tendencia, sino más bien por fundamentos macroeconómicos un poco más débiles como Brasil o México o Argentina, creemos que en adelante la región también va a ir acompañando un poco la tendencia internacional en caso también que los fundamentos macroeconómicos acompañen. Y bueno, Paraguay siempre, en el caso de Paraguay puntualmente, Paraguay siempre se ha mantenido un poco diferente de los movimientos internacionales y la región, pero sin embargo tiende a acompañar posteriormente o con algún rezago esa tendencia internacional. No de forma, digamos, contemporánea a las fluctuaciones que hay en la región, pero sí eventualmente la tendencia tiende a acompañar. Así que este último mes observamos una fuerte depreciación del guaraní respecto al dólar, en torno al 1,4% más o menos, ya cerró el mes. Y bueno, eso evidentemente es bastante malo desde el punto de vista de la política monetaria para controlar un poco la inflación, porque bueno, si la canasta importada te viene creciendo al 1,3% mensual, evidentemente va a poner presiones sobre la inflación. Y nosotros creemos que estas presiones que se están dando están un poco dispares en la tendencia regional, al menos en este último mes, y están más bien explicadas por los determinantes de la oferta, por una escasez, digamos, de dólares que hay en el mercado. Si tomamos las exportaciones o la serie de exportaciones desestacionalizada en estos últimos dos meses cayó bastante, a una magnitud bastante importante, y bueno, creemos que eso también estaría presionando un poco en el margen al precio del dólar aquí en el Paraguay. Samuel, ¿te parece que hay algún tipo de conducta de los agentes, de los agentes digo bien, que están también aguantando un poquitito sus posiciones en dólares y que esto podría eventualmente también tener cierta repercusión en lo que sería la cotización? ¿Da la sensación de que de repente algunos actores económicos pueden estar esperando mejores cotizaciones inclusive para hacer operaciones a guaraníes o que ven más valor por el momento en lo que sería el dólar con relación inclusive a la moneda local? ¿Son conductas que también pueden ir afectando al mercado cambiario? Sí, por supuesto. El diferencial de tasas evidentemente también es bastante importante en este punto de la cotización. Y como te mencionaba inicialmente, todavía a nivel del diferencial de tasas con Estados Unidos y con el mundo desarrollado, todavía no hay un panorama totalmente esclarecedor si las tasas van a bajar realmente a un ritmo muy acelerado. Entonces esa incertidumbre internacional y ese mantenimiento de la incertidumbre es lo que hace que los agentes también económicos se mantengan todavía bastante cautos en cuanto a sus posiciones en dólares. En torno a lo que sería la demanda importadora, Samuel, este es un elemento que usualmente se da en la segunda mitad del año, pero según agentes del mercado cambiario se puede también notar una cierta tendencia de aceleración o tal vez de operaciones adelantadas en lo que serían las importaciones. Yo creo que eso también tiene mucho que ver tal vez con el tema de la bajante del río, está limitando muchas operaciones, a lo mejor muchos importadores están queriendo asegurar lo que sería el ingreso de sus mercaderías para fin de año. ¿Hay algún tipo de indicio por parte del análisis de ustedes en las estadísticas de que justamente esta conducta de importaciones también podría ir afectando a lo que es el tipo de cambio y cómo podría darse esto en los próximos meses si es que efectivamente tenemos algún tipo de adelantamiento de operaciones ya en esta época del año? Sí, así como las exportaciones vienen cayendo, digamos, en el margen estos dos meses, junio y julio, bueno, las importaciones también crecieron, pero tal vez no a una magnitud tan importante como las exportaciones, pero si bien no hay un indicador puntual, digamos, que mida eso de, digamos, si los importadores se están adelantando o no, porque, bueno, creemos, digamos, que la divisa tiene un comportamiento, o sea, el arbitraje, digamos, hace que estas fluctuaciones estacionales un poco se minimicen, pero sí, dado el comportamiento más comercial o los determinantes más comerciales de nuestra moneda, más allá de los determinantes financieros, porque eso lo sabemos, digamos, en la práctica que los movimientos o las volatilidades de nuestra moneda están más explicadas, digamos, por componentes comerciales antes que por componentes más financieros que pegan un poco con rezago, y eso lo vemos un poco con la tendencia internacional. Así que sí, creemos que en alguna medida también para protegerse y que las expectativas, digamos, de que el dólar va a seguir subiendo, hace un poco que los importadores ya tomen posiciones en estos meses puntuales para lo que sería, digamos, diciembre, noviembre, diciembre y finales del año. Y también, evidentemente, hay un riesgo sobre la niña, si bien todavía no hay un riesgo muy elevado según los pronósticos climáticos, pero sí, evidentemente, hay un riesgo que está presionando, digamos, más adelante. Y bueno, las expectativas también se desencargan un poco de poner presiones ya adelantadas sobre la cotización del dólar. Samuel, ¿y cómo estás viendo la participación del Banco Central del Paraguay en todo esto? El BCP, evidentemente, no va a cambiar una tendencia del tipo de cambio, pero actúa para ir cortando volatilidades muy extremas. ¿Te parece que el Banco Central está tomando posiciones correctas? ¿Puede tener más intervención? ¿Puede tener menos? ¿Qué te parece? Sí, según lo que tenemos entendido, esta última semana el Banco Central del Paraguay salió, digamos, a vender bastante, en promedio, un poco más de lo que venía haciendo en las últimas semanas, si bien no salieron todavía las estadísticas, creo que se publican hoy, pero creemos, digamos, de que en la medida de que la inflación mensual o el ritmo, perdón, el ritmo de apreciación mensual alcance el 1,5% porcentual, digo bien, el BCP también sale a cortar un poco ese ritmo, principalmente por las presiones que se podrían dar en la canasta importada de la inflación. Eso es lo que observamos en abril y mayo, cuando la depreciación mensual se elevó a un punto porcentual, bueno, el BCP salió, digamos, a intervenir bastante fuerte como para cortar ese ritmo de crecimiento, perdón, ese ritmo de depreciación de la moneda. Así que, en la medida, digamos, que se den estas fluctuaciones más volátiles, más altas, el Banco Central también sale a intervenir precisamente para cortar esa trayectoria, perdón, esa velocidad con que viene depreciándose el guaraní para que no impacte posteriormente con fuerza en la inflación y también en las expectativas.